Vamos a entrar en nuestro servidor de Datasunrise. Bueno, lo primero que nos lleva es al dashboard, al cuadro de mandos, donde nos muestra diferentes métricas sobre lo que estamos haciendo. Vamos a ir, vemos que aquí a la izquierda tenemos el menú con las diferentes opciones. Lo primero que vamos a hacer es ir a las auditorías y vamos a crear una regla de auditoría que nos va a permitir hacer seguimiento de un aspecto concreto que nos va a hacer falta. Las auditorías, entonces, lo que nos permiten es hacer la monitorización de las consultas que se hacen sobre la base de datos en tiempo real. Con lo que, todo lo que tiene que ver con regulaciones, estándar de regulación, tipo SOX, etc., pues podemos documentar la forma en que lo editamos. La auditoría se puede hacer tanto si estamos en modo Sniffer como si estamos en modo Proxy. Nosotros estamos trabajando ahora en modo Proxy. Bien, vamos a crear nuestra primera regla, puesto que no tenemos ninguna creada de momento. Le vamos a dar un nombre. En esta Main Section vemos que lo que hacemos es elegir la base de datos. Luego tenemos otra parte, que es la acción, los filtros, las sentencias que vamos a filtrar, ¿de acuerdo? Y, bueno, cómo se van a disparar esta regla, por qué se va a disparar esta regla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, le podemos llamar borrado, como darle el nombre de la regla. Vamos a elegir el tipo de base de datos. Nosotros estamos conectados a una base de datos SQL Server de Microsoft y a una instancia que es Demo Prueba. Aquí podríamos poner un comentario, pues, regla de auditoría y monitorización de borrado de registros, por ejemplo. Nosotros, previamente, hemos conectado, hemos configurado Data Sunrise para trabajar en modo Proxy sobre esta instancia de Demo Prueba de una base de datos que está en otro servidor, en este server 02, ¿de acuerdo? Y esta es mi base de datos Demo Prueba, que es sobre la que vamos a trabajar. Está en el servidor 02 y Data Sunrise está en el servidor 01 haciendo de Proxy sobre esta base de datos. Bien, vamos a ir a la acción, a esta parte de la acción. Una opción que tenemos es directamente, pues, saltarnos, si marcamos aquí en Skip, pues, nos saltaríamos este tema. Podemos dar una configuración, por ejemplo, la de Syslog, que es la que tenemos por defecto, pero esto nos vendría bien si, por ejemplo, fuéramos a hacer una copia de la base de datos para seguir una auditoría, por ejemplo, de las consultas que, las sentencias que se ejecuten para borrado de registros, en este caso no nos haría falta. Sí podríamos, por ejemplo, meter una agenda y decir, bueno, pero esta regla no va a funcionar en todo momento. ¿De acuerdo? A esta regla la vamos a llamar... Hoy, por ejemplo, le vamos a dar... Solo durante el día de hoy, como... Tiempo en el que va a estar en funcionamiento. De hecho, estaría en funcionamiento desde las 00 hasta la hora actual. Bueno, no nos interesaría la hora actual, nos interesaría que nos diera más tiempo, pues, por ejemplo, hasta casi las 24 horas. Aquí tengo algunas configuraciones por defecto por los próximos 7 días, los próximos 30 días, meses, etc. ¿Vale? Y, bueno, podría añadir intervalos, pues, todos los jueves, todos los lunes, cosas de este estilo. ¿Vale? También, ahora podría coger esta de hoy que hemos marcado, ¿vale? Y me diría que, bueno, los periodos. También podríamos añadir a un suscriptor al que, cada vez que la regla se lance, le notificara, ¿de acuerdo? Que esta regla se ha lanzado por algún motivo y le daría la información de todo el evento y de todo lo que ha ocurrido, quién lo ha lanzado, etcétera, etcétera. En este caso no vamos a hacerlo, pero, bueno, aquí podríamos ir añadiendo suscriptores a este evento para que recibieran la notificación. También podemos añadir filtros para esta sesión. Por ejemplo, podríamos decidir que queremos añadir una condición, que es decir, que esto solo va a ocurrir, esta regla solo se va a lanzar cuando el usuario que haga el borrado sea, por ejemplo, SA, que es el usuario con el que estamos trabajando ahora mismo con el SQL en el server 0.2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué haría este filtro? Hacer que esta regla solo se ejecutara para el usuario SA. Podríamos ir añadiendo grupos, añadiendo nuevas condiciones, con A, NOR, etcétera, hasta especificar exactamente todos los detalles de cómo queremos que esta regla de auditoría funcione. Luego tenemos las sentencias por las cuales vamos a filtrar la regla. Tenemos, como vemos aquí, varias pestañas. Objetos, ¿vale? Consultas, consultas del admin, del administrador, inyección de SQL o eventos de sesión. Por ejemplo, podríamos decirle que siempre que hubiera una inyección de SQL se lanzara o, por ejemplo, en este caso lo que vamos a hacer es que siempre que haya un SELECT, ¿vale? O podríamos, perdón, o podríamos decirle también qué tipo de, marcando las funciones personalizadas, qué tipo de procesos, procedimientos almacenados, etcétera, podríamos marcar. Si, por ejemplo, este no es el caso, pero si tuviéramos un procedimiento almacenado que ejecutara el borrado de datos, ¿de acuerdo? Lo seleccionaríamos de la base de datos. De acuerdo, en la base de datos me mostraría todos los objetos de la base de datos. Ahora no tenemos ningún procedimiento almacenado de estas características, pero me mostraría todos los objetos de la base de datos. Podríamos filtrarlo por una función, esquemas, bases de datos, etcétera, elegir ese procedimiento y en ese caso haríamos la función de, o sea, el filtro por esa función concreta que tuviéramos. ¿De acuerdo? En este caso, simplemente lo que vamos a hacer es, de todos los checks que él ya tiene por defecto, vamos a dejar solo el delete, ¿de acuerdo? El borrado. Porque queremos que esta regla se ejecute solamente cuando haya una sentencia de borrado y nada más. ¿De acuerdo? Y por último, cuando se va a disparar, o sea, un límite que podríamos poner sobre el cual se dispararía la regla. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve esto? Si lo ponemos como activo, lo que diríamos es, solo queremos que esta regla se dispare cuando se supere un valor de registros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que las filas que se van a borrar sean más de 100. ¿De acuerdo? En este caso, si el límite, el listón, lo ponemos en las filas y el valor en 100, la regla solo se disparará cuando el borrado sea para más de 100 registros. Si son, por ejemplo, para grupos pequeños de registros, si lo permitiríamos y si no, pues no. Bueno, lo vamos a dejar simple para hacer el ejemplo y simplemente vamos a dejar que cada vez que haya una sentencia con un delete, nos dispare esta regla. Bueno, vamos a salvarla y ya tenemos aquí nuestra regla de borrado. Bueno, hemos creado nuestra primera regla que está para la base de datos en MySQL, que como hemos dicho, está en el server 2 y la instancia demo prueba y es de tipo auditoría. Es nuestra primera regla, no tenemos más, todas las demás que fuéramos haciendo irían colocándose a continuación, ¿de acuerdo? Bien, vamos a probar el funcionamiento de nuestra regla. Nos vamos a ir a el server 0.2, donde tenemos SQL Server, como veis aquí. Tenemos nuestra base de datos demo prueba y dentro hay una base de datos que se llama clientes. Esta base de datos tiene apenas algunos registros, ¿de acuerdo? Y vamos a ejecutar un query donde vamos a insertar unos registros, ¿vale? Nos dice que ha insertado los dos registros que le hemos dicho. Perfecto, ahora tendríamos cuatro registros que tienen la característica de que el campo tarjeta empieza por XXX, lo podemos ver. Perdón, cuatro, dos registros que son estos, ¿vale? Que acabamos de insertar. Y ahora vamos a querer borrarlos. Supuestamente hemos dicho que cuando estamos con el usuario SA, es con el que nos hemos logado, ¿de acuerdo? Si ahora ejecutamos una query con un delete, se supone que lo hace sin mayor problema, nos borra los registros porque no le hemos prohibido que lo haga en ningún momento, simplemente, y además estamos trabajando desde el servidor, ¿de acuerdo? Y esto no nos dispararía nada, pero nos permite hacerlo y todo esto funciona. Ahora vamos a ir a un usuario, es otra máquina, donde tenemos instalado un producto para acceder a la base de datos, pero para llegar hasta la base de datos, fijaros que cuando hacemos la conexión a SQL Server, la conexión actual, la que tenemos ahora mismo, fijaros que si vamos a Demo Prueba, nosotros no nos estamos conectando al Server 02 donde tenemos la base de datos, nos estamos conectando al Server 01, que es el Server donde está nuestro Data Sunrise, haciendo de Proxy contra la base de datos, con el usuario SA. Ok, si ahora desde aquí ejecutamos una query, ¿de acuerdo? que haga este borrado, vale, por ejemplo, vamos a borrar de clientes donde el campo tarjeta empiece por no, si, xxx estas 4x vale, luego lo que sea ok yo ahora ejecuto este Delete desde aquí vale me dice que bueno que no se han, que no hemos afectado a ninguna fila, pero que lo hemos lanzado y todo ok no ha afectado a ninguna porque antes habíamos borrado en 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 la base de datos directamente pero vamos a ir a nuestro Data Sunrise venimos a nuestra regla de borrado para verlo más claro para verlo más claro volvemos a meter los dos registros ¿de acuerdo? y al volver a ejecutarlo ya si nos borra los dos en cualquier caso nuestro Data Sunrise tiene que haber detectado y haber hecho el seguimiento de estos dos deletes de estos dos queries de delete vamos a volver a nuestro servidor y vemos que efectivamente en esta regla los eventos que tenemos son estos dos desde Chacho Login con el usuario se ha ejecutado la regla borrado desde una aplicación que es Navicat en esta instancia nos cuenta bueno aquí nos lleva a la a como ha sido la la regla de acuerdo y en el id nos dice cual ha sido el query ejecutado quien lo ha ejecutado en que momento a cuantos filas han sido afectadas etc podría añadir este query al grupo de queries que yo guardo para luego añadirles más reglas podría copiar el query etc pero yo ya tengo tanto si afecta como si no cuidado el filtro tiene que ser de acuerdo si vamos ampliando el filtro pues se van metiendo días anteriores etc si metemos a partir de hoy por ejemplo y la hora pues vamos reduciendo las los id de sesión filtrados de acuerdo y aquí tenemos también nuestro nuestro evento ok tanto decía si le ha afectado como no aquí no ha afectado a ningún registro pero da igual nos va haciendo toda la monitorización de nuestros queries no no entonces